Ándale, ándale patica Mamá Mamá, grita Grita, mamá Mamá Bien, bien Grita mamá bien Mamá Mamá, mamá Grita Grita Mamá, mamá Agua Ay, chiquito, chiquito Ay, a ver otra vez Pero bien Sí, sí, pues yo digo Sí, pues yo digo Mamá ¿Qué digo? Mira, te acuerdas que se me ha ido Sí, pues yo digo Mamá Sí, sí, sí Sí, mi amor Te voy a hacer rido y no te voy a oír Ándale, mi chiquito Sí, por eso Sí, sí, sí Sí, es cierto No me dejan en par Sí, estoy quejándome, echándole la vida a todas Sí, sí Sí, por eso sí Ahora el agua Sí, agua Agua, agua Ay, ay, ay Mamá, mamá Ay, hermoso Sí, sí Sí, sí Sí, sí Por las quejas, por las quejas Me tienen aquí en ese lado Porque yo ya no tengo diarrea Yo ya no tengo diarrea Porque me tienen aquí Dejas fijas Sí Sí Sí, es cierto Sí, es cierto Te apoyo Cualesito hermoso Cualesito Échale la vida Ay, chiquito Ay, hermoso Sí, sí Dígame Sí 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 Sí, añá Ándale Ni que quieres Agua, 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 agua Agua, agua Agua, agua, agua Pobrecito Besito, es cierto Sí, sí 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 Sí